Mi abuelo por parte de madres nacido allí. Mi bisabuelo hizo rancho allí en 1860. ¿De Montevideo? No, yo estaba acá. Nunca me moví del este. Pero mi madre se llevó un golpe arriba de las piedras y la llevaron para Montevideo de acuerdo porque estaba para tener mi familia. Calle 9 y 10. La casa. Había unas cuantas piezas. Era una esquina, una esquina cruzada del Hotel España. Había un rancho allí. Donde había nacido mi abuelo. Allí nació mi madre. Hacía lobos. Llevaba para las mantanzas de lobos. En el 58 se hizo el faro. Y había que irse todas las semanas. Había que irse a Beli y a Remo en una boceta. Una barca de seis metros y pico. Fueron como 60 años a Beli y a Remo. Cuatro meses de safra. Y las ratas se las comían aún. ¿Sabes cómo estaba de rata? Tiraban un pedazo de pan así y la agarraban en el aire las ratas. Horrible. Se comía todo lo que agarraban. Un rancho que estaba. A lo primero, cuando lo hacían cuero, hacían con cuero, hacían carpo. Pero después no. Después hicieron unas casas de piedra. Pasaban las mil y una noche. Las cosas no eran lindas. Todo. Las tripas las llevaban para el frigorífico. Le hacen aceite en la caldera. Y lo que queda, los huesos. Y eso es bueno. No tiran nada. Y los colmillos son de marfil. Arrendaba, él estaba arrendaba la isla para matar ocho mil, diez mil, doce mil lobos, quince mil. Pero no se controlaba. Se mataba mucho más. En invierno se iba para matar lobos. Porque en invierno sube bien para arriba con los temporales. Y le echan de dos mil, tres mil, cuatro mil lobos dentro del corral. Y después se van matando. ¿Mataban? De un palo. Porque es la única manera que no se les cae el pelo. Si les pega un tiro, lo mata. Si le da una apuñalada, lo mata. Si lo meten en una cámara con gas, también lo mata. Pero tiene que morir por la apuñalada, se ahoga con la sangre y se le endurece el pelo. Los peletereros lo compraban aquí y lo llevaban para un muchacho más del barrio. Y trabajar desde chico. Toda la vida pesqué. Yo fui con diez años, porque mi padre se había ido para Montevideo. Se había cortado una mancha y la llevaron para Montevideo. Y mi madre me llevó con mi tío. Y a la casa de mi tío y yo salí a pescar con él. Y de ahí no bajé más nunca. A Bella y a Remo primero. Después a Motor. Ya está hecho a andar a Remo. Como ahora andar a Motor. Si lo pone a andar a Remo, no anda nadie. Pero qué pasa en la otra época. Ya se cuenta en el tiempo de mi bisabuelo de dónde van a sacar motor. Que va a verla. Pero iban en cada boceta chiquita. No se crea que va como ahora, que de Barcazalán. Y a Motor que van en pocas horas. 50 minutos, 60 toneladas. En la safra trabajaban como 30 y pico o 40. A los primeros sí, después no. Después empezó a... Ya en el 40 más o menos empezó a traer gente de Arrocha. Peñeros de los que matan lobos allá. Ah, según lo... Se pescaba muy poquito porque se vendía muy poco. Porque es el país que come menos pescado desde el mundo. De ese cuenta que no alcanzan a comer medio kilo de pescado por año. Hay países que comen hasta 48, 49. ¿Sabes cuánto vendían una tonelada de pescado seco? Pasar una tonelada de pescado, de cualquier pescado, precisa... 1.000 kilos para hacer 200 kilos. 1.000 kilos de pescado fresco para hacer 200 kilos de salado. Bueno. Y vendían a 40 pesos la tonelada en la Argentina. Había que llevarlo a Montevideo, conseguir que cuando los cutres o los barcos fueran, algún barco, mandar para allá, para Montevideo. Montevideo había un tipo que se los compra y ese lo mandaba a Buenos Aires. Salado. No, 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 no en el año 50, trabajaron por el PSOE. A 80 pesos la tonelada y la brótula a 110.